Música 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 Con mi gato limón Me acabo de andar Me da tu bendito Cuando hay llanjas, cuando hay llanjas Me da tu bendito Cuando hay llanjas, cuando hay llanjas Me paro en la esquina Cuando hay llanjas, cuando hay llanjas Me da tu bendito Cuando hay llanjas, cuando hay llanjas Cuando hay llanjas, cuando hay llanjas Y echen en tus brazos, con arroz ¿Qué se les echa? Cuando hay llanjas, cuando hay llanjas Cuando hay llanjas, cuando hay llanjas Y yo necesito Cuando hay llanjas, cuando hay llanjas Cuando hay llanjas, cuando hay llanjas Cuando hay llanjas, cuando hay llanjas Y yo necesito Solo por tu amor Solo por tu amor Poder así Siempre en los vidas, en los poderes No se preocupe por mí Aquí todo igual como cuando es azul Sí, el tiempo que no hay calor Y la casa llegó, que tu cuerpo tiene más Ya, ya la fuente se pegó El carácter ya murió Pero aquí no hay novedad No se preocupe por mí Aquí todo igual como cuando es azul No se preocupe por mí 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 Aquí todo igual como cuando es azul No se preocupe por mí 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 que sea que sea una parte que me dara de que mereces pero aquí no hay novedad no 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 tengo que por mi igual como por la fecha la vida ¿Sale comadre? Tiene el ritmo, tiene el ritmo, tiene el ritmo y salvo ¡Gracias! ¡Gracias!